...advierten de sus peligros. También, la Corte Criminal de Apelaciones de Oklahoma le da un revés a los legisladores acusados de su puesto soborno y no acepta su apelación. Ahora deben ir a juicio. Además, celebran 100 años de existencia de escuela primaria con alta concentración de estudiantes hispanos. Y más adelante en la acción deportiva, Guadalajara tira la casa por la ventana en la ceremonia inaugural de los Juegos Panamericanos y además, los suners y los vaqueros ya se preparan para sus partidos como visitante este fin de semana. Esto y mucho más en Acción Deportiva. Y no se pierda en los espectáculos a Shirley Rivera, quien nos trae lo más nuevo del grupo Madera Negra. Síganos a continuación en Acción Oklahoma. ¿Qué tal? Buenas noches. Hoy es viernes 14 de octubre del 2011. Les saluda Luis Estrada. La próxima semana se espera que las temperaturas ronden los 60 grados y unas semanas de que el clima sea más frío. Ya algunos doctores recomiendan que se tomen precauciones para evitar enfermedades. Franco, Su y Juan tienen más detalles. Así es Luis, para este invierno, doctores en Oklahoma creen que las personas deben de tomar medidas preventivas para no contagiarse de enfermedades que pueden llegar a ser mortales. Ya se acerca la temporada de tomarse las vacunas contra la gripe y es que, según doctores, ese es el primer paso a tomar para pasar un invierno sin enfermedades. Claro que toda enfermedad es mortal. Sí, no se toman las medidas preventivas como cuidarse, no estar expuesto al frío, a los extremos de temperatura y, sobre todo, a personas que están enfermas. Desde septiembre del 2010 hasta el mismo mes del 2011, en Oklahoma se reportaron un total de 26 muertes debido a la gripe. 13 de las muertes totales en el estado fueron en personas de 65 años de edad o más, por lo que la doctora Rosavic aconseja a que se le preste atención a la gente mayor. Los ancianos no andar con niños. Lo peor que pueden hacer los abuelitos es andar con niños. ¿Por qué? Porque los niños les bajan las defensas a los ancianos y los ancianos no tienen defensas para eso. ¿Pero cuáles son los principales síntomas para ver al doctor? Empieza muy despacio, dolor generalizado, dolor de cabeza, dolor de músculos, cansancio. Puede que haya fiebre, pero no generalmente. ¿Qué debe hacer uno cuando ya contrae la gripe? Reposo, reposo absoluto y sobre todo cuarentena. Quedarse en un cuarto solito y bastantes líquidos, bastante vitamina C, bastantes antioxidantes. De ahí viene el efecto de la dieta en la comida. Y la doctora Rosavic dice que a pesar de que los hispanos cuenten con menos cobertura médica que el resto de la población, esta heña es menos propensa a la gripe ya que el sistema inmune tiende a ser más fuerte. Reportando por Acción Oklahoma, soy Franco Suyoan. Gracias, Franco, por la información. Si usted desea saber más sobre el impacto de la gripe en Oklahoma, puede visitar el sitio de internet www.ok.gov. Vamos a ver en qué andan las autoridades en el estado en nuestro reporte de crimen. La oficina del Alguacil del condado de Cleveland arrestó a dos personas y confiscó más de 30 paquetes de metanfetamina y una suma de 3 mil dólares en efectivo. Tras el operativo, arrestaron a Brenda Gale, Bison y Alan Eugene Lucas, quienes ahora se encuentran detenidos en la cárcel del condado bajo cargo de posesión de sustancias peligrosas controladas y con intención de distribuirlas. Por otra parte, Bison también enfrenta cargos por conducir sin licencia. Pasamos ahora a Talala, Oklahoma, donde la patrulla de camino cerró la autopista 169 a dos millas al norte del condado de Rogers. El hecho se suscitó cuando una camioneta que se dirigía en dirección norte colisionó con otro vehículo que se conducía en dirección sur. Tras el impacto, también se estrelló contra un camión tipo pick-up que jalaba un remolque. Dos personas perdieron la vida en este accidente y dos más se encuentran en un hospital con lesiones leves. Los nombres de las víctimas aún no se han dado a conocer. Y a tres años de la muerte de dos jóvenes en Willicka, miembros del Buró de Investigaciones dicen tener información crucial que ayudaría a dar con el paradero del sospechoso. Los oficiales dieron datos del arma de fuego utilizada para asesinar a Skiller Whitker y a Taylor Placker. La pistola es una Glock 22, calibre 40. El número de serie es EKG 463US. Si usted tiene alguna información, llame al 1-800-522-8017. Creemos que la persona que tiene el arma de fuego no tiene ninguna conexión con el asesinato de estas dos personas y solo necesitamos esa arma. Las autoridades están ofreciendo una recompensa de 5 mil dólares a cualquier persona que dé información. El representante Randy Terrell y la ex senadora Debbie Lefwich deberán ir a juicio por corrupción. Esto porque la Corte Criminal de Apelaciones de Oklahoma negó la petición a la ex funcionaria para que la fiscalía desechara las acusaciones por supuesto soborno. Lefwich buscaba escudarse en la inmunidad que la constitución de Oklahoma le confiere. Este es el documento en el que la Corte Criminal de Apelaciones le explica a la senadora Lefwich por qué no aceptan su petición. La respuesta es que la inmunidad no protege a los funcionarios de que sean procesados por cargos de delitos mayores como el soborno. Así explica este analista legal. La Corte dice que el proceso en contra de Terrell y Lefwich debe de seguir adelante, pero además dijo que hay diferentes niveles en la constitución de Oklahoma, especialmente en la inmunidad o protección para los representantes estatales o senadores si ellos pueden ser procesados. Esto quiere decir que los políticos no tienen ninguna excepción especial. Ellos deben de ser procesados y cometen un crimen, sostiene el abogado Slane. El crimen se comete cuando el representante Terrell supuestamente creó un puesto de trabajo para la ex senadora y que ésta no corriera otra vez en su cargo político. A cambio, tendría un puesto en la oficina del médico forense ganando 80 mil dólares al año. Slane dice que la constitución es clara al hacer excepciones cuando se comete un delito. El documento de la Corte da sus razones y explica senadores y representantes deberán de ser privilegiados de ser arrestados durante su periodo legislativo por cualquier discurso o debate en la legislatura, excepto por traición, delito mayor y perturbar la paz. La Suprema Corte se pronunció antes de que no iba a envolverse en el caso, lo que significa que el caso va de regreso a la Corte de Distrito. La Fiscalía de Distrito habló con este noticiero en exclusiva sobre el caso que envuelve a Randy Terrell en este escándalo de corrupción y esperan que se dé inicio al juicio o audiencia preliminar el próximo 31 de octubre. En la Constitución, para un legislador, el soborno es un delito mayor si son culpables, dice el abogado. De ser encontrado culpable a Randy Terrell por corrupción al ofrecer un soborno y a David Lefwich por aceptarlo, enfrentarían posiblemente prisión de dos años. Terrell sería expulsado de sus funciones como legislador y no podría volver a postularse en un cargo público. Cabe recordar que el representante Randy Terrell es ampliamente conocido en el ámbito político por su postura dura en contra de la inmigración indocumentada y como el autor de la ley HB-1804 de Oklahoma. Vamos a nuestra primera pausa, pero al volver, una escuela primaria en Oklahoma City es el foco de atención por una razón muy especial. Le vamos a decir por qué cuando regresemos. ¡Gracias!